Para ascaltar el corrido voy a quitarme el sombrero Quiero que se escuche fuerte desde las tierras del cielo del joven Saúl Martínez Voy a cantar estos versos Buen joven de profesión por mucho ser apreciado Orgullo de su familia, de sus padres y hermanos Pero el destino es muy cruel Y hoy lo estamos recordando Corría aquel mes de septiembre, 24 siendo exacto Cuatro supuestos amigos la vida le arrebataron Entre ellos una mujer Esa traición le jugaron Por cumplir 25 años Saúl Martínez se encontraba Pronto nacería su hija y ya no alcanzó a mirarla Hoy es estrella muy grande Y del cielo ha de cuidarla Y he llevado un gran saludo a toda la familia Martínez Hernández Y a la señora Esperanza Gracias por todo ese apoyo Y no se me agüite mi compa Lucio Martínez ¡Ánimo viejón! Su padre Lucio lo extraña Y su hermano Oscar Martínez De una cosa estoy seguro Que del cielo lo bendicen En su cuadra ya por Dalas Tiene cuacos pa' medirse Su cuadra es muy respetada No es muy grande ni muy chica El payaso y Duranguito Llevan varios en la lista El fantasma y comandante También grandes en la pista Saludo al primo Ramio El apoyo nunca falla Junto con Martín Martínez En pareja en la balanza También Armando Navarro En el equipo no falta Vaya por cuadra Martínez Son grandes triunfos celebran Lucio Martínez al frente Traen en alto la bandera A un lado de Dalas, Texas La yerma un prensen no se encuentra ¿Claro? A un lado de Dalas, Texas